Jorge, Jorge Soto, que no anda por aquí, pero el reto viene, ¿verdad? Le mandamos un saludo muy especial, por ahí se está viendo a nuestro amigo Jorge Soto. Se le extraña a mi amigo también. Ya ven que se van y luego ya no regresan y... Bueno, unos regresan, otros se van y al rato vuelven y... Así es. ¿Usted tiene la culpa, licenciado? Bueno. Vámonos pues por ahí, claro que sí, continuamos con más música bonita. Y esto se llama... La cumbia de los pajaritos. Se dice así, vamos, para que la vayan bonita. ¡Sale! ¡Avanzamos! ¡Vámonos, listo! ¡Avanzamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.